¿Cómo se interesa el proceso de innovación? A mí me interesa por razones personales y profesionales, me interesa mucho el proceso de innovación. Me interesa entenderle cómo se produce, cómo se estimula, y también porque el área en el cual yo trabajo tiene que ver mucho de innovación. Las palabras claves que define en este momento mi trabajo actual podrían resumirse en nanotecnología y energía. Y creo que el desafío energético requiere mucho de innovación y, en segundo lugar, la nanotecnología, que es a lo que yo me dedico, pues puede ser con una suficiente imaginación y con suficiente innovación puede ayudar a resolver el problema energético. Bueno, innovación está de moda, estaba de moda ya hace dos años, innovación lo podrían haber anuncios en todas partes, incluso tenemos ahora un Ministerio de Ciencia e Innovación. Pero en general, si uno pregunta a las personas, diga usted un ejemplo de algo innovador, te dicen el iPhone, el iPod, es decir, que se asocia en general innovación con tecnología, con alta tecnología. Mientras que la Fundación de Innovación en Bank Inter ve innovación como algo mucho más global, que no se reduce exclusivamente a innovación tecnológica, sino a todos los ámbitos de la vida, desde procesos de negocios, desde educación, desde infraestructura, etc. Y es precisamente, yo creo, eso lo que diferencia la Fundación, de que es una visión, como diríamos en inglés, más holística, más general, más integradora que simplemente la innovación tecnológica.